Así está el estadio, así está el centenario. Allí está Aigrass. Suerte para los dos y para el árbitro sobre todo. Jugando para Lozano, va encarando Lozano. La marca de triunfo que no pudo y viene Galeano al centro de Galeano. Saca la coste al rebote de cabeza. Lozano, Galeano. Va Galeano, centro Ventancourt. Segundo palo, lo perdió Zavala. Lo perdió Zavala. Arenga la Sarte desde afuera. La primera fue de Nacional. Saliendo por lenta, diagonal por allá de Galeano. La recibe Zavala, va Zavala. Llega para Ventancourt. De frente, Baez. Otra vez va Baez. Y después del rebote se cobra el offside. El offside ante la diagonal de Ventancourt. Tiro libre para Cerro. Ya vino para Galeano. Va a encarar Galeano. Retrocede triunfo Galeano con el diente. El diente a Galeano. Corre Galeano al fondo. Va Galeano al fondo. El centro de Galeano para el diente. ¡Cubero! Una buena de Galeano con el diente. Y una buena respuesta también del arquero. Recibe la pelota Coates. Abierto quedó Galeano. Galeano para Lozano. Viene Lozano. Toca para el diente. El diente a Galeano. ¡Cubero! ¡Cubero, Cubero, Cubero! Una buena triangulación de Nacional. Desde atrás Ventancourt. Y ahora el diente y allá va Galeano. Y ahora el diente y allá va Galeano. Y acá abajo va Castro. Y también se suba Ventancourt. Traslada el diente. Pica Galeano. Viene para Castro. Acá está Castro. Y si lo espera Babá. Es el centro a Galeano. El diente. ¡El diente! ¡Afuera! Estaba adelantado. Estaba adelantado Galeano, creo. Ya nada valía de todas maneras. Cuando maniobraba bien el diente, López va a reponer de abajo Cerro. Emiliano Álvarez. Álvarez y el centro saca Oliva. Ramírez. Ramírez. Va contra dos Ramírez. De frente le queda Rabuñal. Devolvió para Ramírez. ¡Megía! Y valía todo. Y valía todo. Creo que entraba habilitado Ramírez. Y allí de arriba puede encontrar soluciones Nacional. O con cuates. Mientras Cubiro acomoda a los suyos. O con venta en cubro. O con polenta. Tiempo cumplido. Ya pito eras. Viene centro del diente. Entraba Galeano. Y Nacional. Ahí están las soluciones. Ahí están las soluciones que necesitaba Nacional. Una pelota parada que allana el camino. Abre la cuenta el equipo tricolor. 45 y medio. Galeano. Galeano de cabeza Nacional. Uno. Cerro cero. Otra vez el diente. La pasó mal. Devolvía en el fondo. Crespo. Polenta. El diente habilitado. El diente habilitado. El diente habilitado. El diente habilitado. Gol. Y Nacional del diente. López habilitado. La peinaron justo para el goleador que no perdona. Ahora como nueve. A los nueve y medio. Nacional 2. Cerro cero. Galeano. Galeano. El ojito Rodríguez. Mete el ojito. Y va Recova. Corta Crespo. La toma o la deja salir. La toma Recova. Juega Recova para Petit. Se calentó Petit porque no le pudo dar. Señoras y señores. El pitazo de Hernanegra. Final del partido. Por la Copa Uruguaya. Coca-Cola. Ficha 10 del torneo. Clausura. Ha ganado Nacional. Antonio Galeano. Nicolás López. Los goles. Nacional 2. Cerro cero.